la asociación cultural 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 ¡Eso! ¡Vamos, señor Octavio Pállido! ¡Dónde está! ¡Ahí lo vean! ¡Rosa, hermano! ¡Bota, rosa! ¡Bota, rosa! ¡Ahí lo vean! ¡Fuerza! ¡Fuerza, giratos! ¡De Ucchi! ¡Aquí es! ¡Bordado de mancha de Portelio Hacho! ¡Nos ha vuelto a decir que el próximo evento! ¡Es una recortecía en las puñeras! ¡Fuerza, giratos! ¡Raviós Rodríguez! ¡Ahí está toda la familia de Comunicera! ¡Fuerza, giratos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Muy fuerte! ¡Hasta las últimas votas! ¡Vamos Nicolás Apasa! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Esto! ¡Dónde está nuestro amigo Sosy Botiste! ¡Tiernos dueños! ¡Hay que avanzarlo! ¡Fuerza, Ginata! ¡Fuerza, fuerza! ¡Hay que avanzarlo! ¡Ginata Robert Viste! ¡Fuerza, Fuerza Olinda de la Cruz! ¡Vierna, Uncena, de Tarma! ¡Para todos nuestros grandes amigos de la Secretaría Cultural Valle Sagrado de Mucha! ¡Dios Todo Poderoso! ¡Que el Señor de Exaltación de su querido pueblo les dé más vida, más salud, más trabajo para que el año puedan volver y festejar y celebrar con mucha fe y devoción al Señor de Exaltación! ¡Háganlo por su pueblo que un día los vio nacer! ¡Claro que sí! ¡Este es el cariño de los anfitriones, de los dueños de casa el día de hoy! ¡Claro que dará para el recuerdo un domingo 11 de septiembre del año 2022! ¡Esto también está sido posible gracias al apoyo, colaboración, a un fijo, en especial del cruce del anticlano! ¡Mil gracias al señor Salazar! ¡Mil gracias! ¡Gracias a la gente de Tarma! ¡Se es un casco de pie! ¡Claro que sí! ¡Un millón de gracias a cada uno de ustedes! ¡Fuerza, fuerza ese bloque de mujeres! ¡¿Qué canción que pichó? ¡Se cansó! ¡Se cansaron, se cansaron! ¡Que pasa con la familia! ¡Pasa! ¡Pasa o no pasa! ¡Sí pasa por la calle! ¡Pero pasa! ¡Un saludo especial para la señora Luz Marina López! ¡Miren qué belleza! ¡Brígida pasa! ¡Mil ya pasa! ¡A todos ustedes, chuliaquitas o muchachas, sumar de soport a serlo! ¡Un millón de cinco! ¡A ver, atención a la banda! ¡A ver, se ha ido a reclamar! ¡Se ha ido a reclamar porque creo que Kevin se dijo bailando morenada! ¡Ella es el alto guay muy a pecho que tiene que romper los zapatos, ah! ¡Señora Yolita! ¡Hay que sacarle fuego a la banda, lógico! ¡Después de tres años de no bailar! ¡Es justo y necesario! ¡Odio! ¡Un saludo especial para el cambio Juan Pajita! ¿Está todo ahí? ¡A ver! ¡Juan Pajita! ¡Ay, a sube! ¡Ahí están los dueños! ¡Ahí están los dueños! ¡Gracias! 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 Claro que sí, para no perder mucho tiempo, está libre, puede venir a ajustar, ¿sí o no? Claro. Los colinas, vaya. Ritmo boiteno. Desalbatar su oliva. Sigue la balinada, claro que sí, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que llegue un despedido más. Tiempo, tiempo. ¡Vamos! muy especial para el señor Octavio Pai y esa esposa goza, goza esa danza hermosa la morenada de nuestro Valle Sagrado Umuchi fuerza, fuerza dale más luz marina dale más mañana te vas a trabajar solo hoy día gózalo la vida es una sola y hay que divertirse salud salud señor Elmen Salazar gerente general que expresa la disciplina a usted un gran cariño señor Elmen Salazar a veces nos pasa una sonrisita por ahí por ahí aquí hoy compartiendo los micrófonos con el extra esperado los 1019 señor Blanca así que aquí estamos compartiendo esta micrófona que mejor que un moño un conocedor para que nos acompañe en los micrófonos claro que sí nos falta agua acá en el escenario agua 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 una escribada en una agua aguita aguita y que o mucha guelto guelto avión engre ¡Avante, Girata! ¡Avante! La vida es una cosa, Girata. Hoy nos estamos a encontrarnos, si Dios quiere, al otro año salamos juntos. ¡Fuerza, Nicolás! ¡Fuerza, Nicolás! ¡Fuerza, Nicolás! ¡Fuerza, Nicolás! ¡Venga, tiene los fracos! ¡Tiene el mal fracos! ¡Fuerza, Nicolás! 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 una tarmeña bailando así que el amor cuando hay amor todo va a ser y va a venir a la señora Olinda de la Cruz otra tarmeña bailando la tarmeña bailando la tarmeña bailando ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Con fuerza amigo! ¡Pasa! Muy bien, muy bien que estamos en la huertita ¡Ya no salen! ¡Ya no salen! ¡Ya no salen! ¡Ya no salen! ¡Se da el pie! ¡Se da el pie! ¡Muchísimas gracias!